Un sorpresivo voto de Marcos y las mujeres en placa. Camila, Julieta, Romina y la Tora Lucila integran la 18 grados placa denominados de gran hermano tras una gala en la que Marcos, líder de la semana, sorprendió al votar a la pianista por primera vez. El otro jugador que se salvó de la placa además del salteño fue Nacho, que podrá pasar los últimos días junto con su padre. Rodolfo, en tranquilidad, tal como Marcos y su hermana Valentina. El primo salvará a una de las mujeres de la casa de la placa en la noche del jueves 2 de marzo de 2023. Ya podés votar quien querés que abandone la casa de gran hermano escaneando el QR que aparece en la pantalla de Telefe o enviando un SMS que diga GH al 90-09. Así votaron los jugadores de gran hermano. 2 para Camila y 1 para Nacho. No tengo motivos, con cambio y nos llevamos bien aunque tengamos alguna cosa que otra. No tengo algo malo para decir de ella, al contrario, comenzó la exdiputada en el confesionario. Tampoco tengo nada malo para decir de él, las cosas malas las arreglamos, indicó Romina al votar a Nacho. 2 para Julieta y 1 para Camila. No es fácil ya a esta altura. Los primeros dos van para Julieta porque tengo dos motivos. El primero es ver si su fulminante gustó o no en la gente, y el segundo es porque recién hablando decía que ella defendía lo justo. Y en los días que estuvieron los familiares, Romina hizo comentarios desafortunados sobre Camila y Juli nunca saltó, analizó la tora. El otro punto es para Camila. En realidad por cuestión de juego, para no olvidarme de todo lo que pasé, completó Lucila. Dos para Camila y uno para Lucila. Tengo una muy buena relación ella, siempre me llevé bien. Pero con el tiempo aprendí a separar el juego de la persona, y su juego tiene cosas que no me cierra. Como por ejemplo, prometer cosas y defender lo indefendible, comenzó Disney al nominar a la pianista. Ella en un momento nos dijo a Romina, Daniela y a mí que no nos iba a tocar, y después nos enteramos que sí. No como cuando hizo la espontánea. Al decir eso se pone en un compromiso que yo nunca tuve con ella, continuó Julieta por sus votos a Cami. Quizás en su regreso fue más el cariño y la buena onda con la que vino, y me hizo ver que ahora, en esta instancia, me pesa el tema del repechaje. Yo estoy hace cuatro meses acá y no sé absolutamente nada de lo que le cae bien a la gente. Siento que es bienvenido si una persona puede cambiar para bien, pero en el juego ella salió y vio que cambiar para volver. Se ve en algunas actitudes que ella sigue teniendo esa personalidad, dijo Juli sobre la tora, para luego afirmar que ella no hubiese cambiado como su compañera a la que le dio un voto. Vi a su mamá y viví una situación media tensa. Supe que ambas estuvieron llorando. Aseguró Julieta con respecto a Lucila y Gladys. Dos para Romina y uno para Julieta. Es por estrategia mía, para variar un poco porque hace mucho que no la nominaba. Dijo el hijo de Rodolfo al nominar a la exdiputada. Es por lo mismo, además a Juli algún voto le va a caer, declaró Juan Ignacio al dar su segundo voto. Es una estrategia a partir del corazón. Las quiero mucho, pero hay que nominar igual y hoy les tocó a ellas, concluyó Nacho. Dos para Romina y uno para Julieta. Tengo dos motivos, el primero es que más allá de la buena convivencia. Siento que hay comentarios fuera de lugar que no me gustan para nada. Uno, por ejemplo. Es cuando opinas sobre el cuerpo de otra, si sos flaquito o gordito. Eso puede generar un montón de problemas. Disparó la pianista contra la exdiputada. El otro motivo por el que la nomino es que puede tirarte toda la mala leche con tal de que te vayas. La semana pasada pasó algo con la tora y aprovechó ese momento para ver si la gente lo tomaba o no. Si se lo hizo a ella y al otro día estaba re careta y haciéndose como que estaba con la mejor onda. Conmigo pudo haberlo hecho un montón de veces, completó Camila sobre su nominación a Romina. Mi otro voto es para Julieta porque siento que aunque ella no sea la que comienza con lo de aprovechar las situaciones. No es la idea, no evita eso y si puede potenciarlo, lo potencia, continuó la pianista. Ese lleva y trae es capaz parte del juego, pero no me gusta ni me siento cómoda. Le digo algo a una y si se entera Romy, puede hacer una situación grande para aprovecharse, sentenció Cami. Dos para Lucila y una para Camila. Somos menos y hay más cariño y afinidad por todos. Argumentó el primo al darle dos votos a la tora basándose en el cariño. El otro voto es para Camila porque somos cada vez menos y es complicado, no tengo tanta afinidad con ella como con otros. Completó el salteño, nominando a la pianista por primera vez. Mercosarenas Música 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 Gracias por ver el video.